Porque los que votan, porque los que trabajan, porque la gente que va a tener consecuencias positivas o negativas es la gente creyente. Aquí dicen en Aguascalientes que el 87% son católicos o creyentes. Y entonces también es la gente la que necesita también orientación. Y la orientación que da la iglesia no es una orientación hacia un partido. Es hacer consciente un verdadero creyente, un verdadero cristiano, tiene que ser un hombre comprometido con la sociedad. Y aquí hay muchos testimonios. Esta ciudad empezó siendo una ciudad agrícola, de gente humilde, sencilla, pero bien trabajadora. Y las mujeres tejían y tienen toda una tradición. Y esa gente creyente en Dios fue progresando, fue abriendo sus empresas. Y ahorita son grandes empresarios. Y porque ellos también elegían a los mejores candidatos. Y buscaban a los mejores candidatos. ¿Por qué Aguascalientes está en pie? Yo pienso que también ahí se influye la fe de la gente. Ahorita desafortunadamente hay grupos que ya no son creyentes, pero en los que podemos estar en común por los valores auténticos de una sociedad. Y a veces esos grupitos pequeños, esas minorías, hacen más ruido que las demás personas. Pero así es la obra de Dios también. Pues la iglesia continuará siendo conciencia de que todos, creyentes o no creyentes, tenemos una responsabilidad en la sociedad. Y no podemos echar la culpa de que tenemos malos gobiernos, de que esto, porque la abstención es el problema número uno y es lo que causa que tengamos este tipo de gobiernos que tenemos. Si todos fuéramos conscientes y votáramos y nos preocupáramos por ver cuál es el programa, qué es esta persona, cuál es su trayectoria. Y humanamente hiciéramos un razonamiento y dijéramos, yo elijo este, tendríamos un mejor México. Entonces el llamado es, seamos conscientes, todos tenemos una responsabilidad y no podemos eludirla. Es tan simple como ir a sacar tu credencial y ir a cumplir tu responsabilidad. Entonces, yo sí hago el apelo también, todos, creyentes y no creyentes, si quieren a México, si quieren a su Estado, si quieren a su familia y si quieren tener un mundo más pacífico y más de desarrollo, hagamos buenas votaciones.